El gobierno trabaja en la distribución de recursos para ayudar a los productores a recuperar las pérdidas que ocasionó la sequía. El subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Bufa, afirmó que están trabajando con dos mecanismos que han tenido buenos resultados. Lo estamos utilizando con dos instrumentos. El primero, a través de las intendencias, con convenios que estamos firmando con todas las intendencias que están en emergencia, aterrizando 40 millones de pesos. Y por el otro lado, estamos asistiendo a los productores que están en zona de emergencia con créditos, con tasas subsidiadas del Ministerio. Hoy tenemos 400 productores que han solicitado los créditos, más 400 productores que han solicitado la asistencia de las intendencias para hacer inversiones en pozos, en aguas o alguna otra solución. En los últimos días, la lluvia se convirtió en un aliado que dio un respiro a los incendios y contribuyó a limitar el impacto de la sequía. Sin embargo, no fue suficiente. La lluvia resuelve algunos temas asociados al agua, pero cuando uno pide o se procesa una seca, lo que sucede es que hay un gran deterioro de todo lo que es la base forrajera y una vez que llueve, no se recupera instantáneamente. Necesitamos un periodo de 30, 40 días para recuperar el estatus forrajero y eso implica inversión y muy fuerte por parte de los productores.